Bueno, con una agenda supercargada, aparte de la puesta en marcha de nuevas carreras, las dos carreras son la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear, que además es un trabajo y un diseño tanto de la currícula como de cómo vamos a llevar adelante todos sus cortes y sus actividades prácticas. Se trabajó muy en conjunto con el Centro de Medicina Nuclear de Olo Verde y Ingeniería en Transporte, que es la ingeniería que decidimos a fin de año pasado, que ya teníamos aprobado el plan de estudio y estamos iniciando la primer corte de la carrera y montando sus primeras etapas, son las dos carreras que estamos poniendo en marcha, propuestas de carreras de futuro y estamos convencidos de que así lo son, Ingeniería en Transporte es un caso, la Tecnicatura de Medicina Nuclear y Bioingeniería y Bioinformática son carreras que están en un desarrollo tecnológico que están cambiando día a día y cambian paradigmas de la medicina, bioinformática que se aplica al agro y a muchos otros aspectos, nuevos conceptos como medicina personalizada que cambian paradigmas completamente de lo que es la medicina y están cambiando hoy, o sea, ya hay programas, ya hay un montón de acciones que empiezan a mostrar eso. Estamos terminando varias obras, el Centro de Medio que compartimos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, vamos a inaugurar una nueva aula magna que se terminó de equipar, y se está terminando de equipar ahora en estos momentos, vamos a lograr tener una pavimentación del campus de Oro Verde en conjunto con Ciencias Agropecuarias, que son de muchas gestiones que se hicieron desde el rectorado y se logró firmar este año el convenio con Vialidad. Este año tenemos el desafío de poder continuar con las propuestas de pregrado, particularmente en lo que hace a las carreras, y fortalecer y continuar fortaleciendo las carreras de grado y de posgrado. Este año abrimos la segunda corte de la Tecnicatura en Administración de Instituciones Estatales. En cuanto a carreras de posgrado, nos encontramos abriendo la segunda corte de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas, una propuesta de posgrado única en la región, sumamente valiosa y con una rigurosidad teórica considerable y reconocida también por docentes, no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional. Por otra parte, presentar de manera conjunta con las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias Económicas, el Instituto de Estudios Sociales, que es la verdad una propuesta para nuestras ciencias sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, totalmente innovadora. Así que, bueno, estas son las perspectivas para este 2017. Esperamos realmente que concluyamos el año con las unidades académicas llenas y con los derechos tanto de los estudiantes como de los docentes trabajadores realmente reconocidos como se merece. La Facultad de Ciencias Agropecuarias ha conservado e incluso ha aumentado el número de ingresantes, así que tenemos una buena perspectiva para esta nueva camada de alumnos que se abocan, digamos, al estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica. Tenemos dos tecnicaturas que están desarrollándose y además tenemos una nueva tecnicatura que vamos a abrir a partir de mediados de año, que es una tecnicatura de riego y drenaje. Estamos terminando nuevos pabellones de oficinas para las cáteras, estamos mejorando aulas, estamos instalando aire acondicionado a las aulas que en las épocas, digamos, de excesivo calor dificultan un poco el dictado y bueno, estamos terminando algunos pabellones también de esparcimiento, recreación que van a disfrutar los alumnos.